Con los olivos había más agricultura. Ya no sé, para Comas estaba el Valle de Chillón. El Valle de Chillón es olivos, comas y varias zonas del Condo Norte, como Calaverillo, ¿no? Pero como se ha ido poblando más la gente, ha ido más creciendo la gente, entonces comienza a venderse esas zonas agrícolas. Deja de ser, digamos, la campiña para moverse más cemento. ¿Por qué es importante la vegetación? ¿Por qué es importante un árbol? ¿Por qué es importante esto? Uno, la oxigenación. Dos, la captura de muchas partículas, el CO2, ¿no? Tiene una función social, una función ecológica, una función del medio ambiente, ¿no? Hasta del concepto de percepción de la persona en cuanto a su psicología, menos estrés. Cuando hay vegetación, hay menos estrés. Cuando hay menos vegetación, hay un estrés más enorme. Todo eso. Todo eso.